Bienvenido, bienvenida a una nueva pequeña charla de tarot. Soy Mare del Martort y hoy vamos a trabajar los nueves. Fijémonos, ¿por qué he elegido estos nueves? Si nosotros nos fijamos, estamos en un momento en el cual estamos cerrando el año. Estamos ya en el mes de diciembre y siempre que acabamos un año, de alguna manera, siempre hacemos esta mirada a lo que hemos ido viviendo, lo que ha ido aconteciendo a lo largo de estos 12 meses. Y si hay alguna carta que nos ayuda a cerrar temas, si hay alguna carta que nos ayuda a mirar hacia atrás, a poder iluminar aquellas cosas aunque nos hacen falta, esta carta es la carta del ermitaño. Y fijémonos, he puesto la carta del ermitaño, porque la carta del ermitaño, como he dicho, es la carta que nos permite cerrar. Es un número nueve y con el nueve después viene el diez, que es un uno más cero, que volvemos a empezar. Por lo tanto, el ermitaño cerramos. Pero no solamente cerramos así, pim, pam, y da igual, sino que la carta del ermitaño nos permite cerrar aprendiendo. Fijémonos que él tiene esta lamparita que nos permite iluminarnos, dar cuenta para poder cerrar y aprender. Por lo tanto, siempre que estamos a un final de año, de alguna manera es un buen momento para mirar hacia atrás. Y cuando nosotros miramos hacia atrás con este ermitaño, hemos puesto también los cuatro nueves, el nueve de bastos, el nueve de copas, el nueve de espadas y el nueve de oros. Y de alguna manera el ermitaño, que es el nueve, más los nueves de los arcanos menores, nos pueden dar unas pistas de cómo podríamos hacer este cierre de año, de cómo podemos iluminar y qué cosas tenemos que mirar dentro de nosotros. Porque recordemos, este ermitaño, este farolillo, ilumina el pasado, pero aquel pasado que está dentro de nosotros. Por lo tanto, si nosotros empezamos y miramos este ermitaño y empezamos observando el nueve de bastos, ¿qué nos está iluminando para esta reflexión de este 2019 esta carta? Nos está diciendo que es un buen año para que nosotros observemos todas aquellas circunstancias que nos han venido atrás y que de alguna manera nos están gastando, nos están desgastando. ¿Qué circunstancias se me han ido repitiendo a lo largo de este año y que no me han permitido avanzar como yo quisiera? Incluso puede ser que hay alguna de estas cosas que de alguna manera vengan incluso de algún año anterior al 2019. Y por lo tanto, al final de año, cuando nosotros miramos qué es lo que te cansa, el ermitaño nos ilumina y dice, ¿qué es lo que te cansa? ¿Qué es lo que te desgasta energéticamente? Que no solamente energéticamente, sino mentalmente. Es un buen momento, dice el ermitaño, para poder aprender a poner barreras, estas nueve bastos que tenemos detrás, a poner barreras a todo aquello que ya no te sirve, aquellas cosas que te pesan, aquellas cosas que de alguna manera no te permitan ir ligero. Aprendemos, cerramos, que proyectos, aunque cosas nos chupan la energía, que cosas no nos permiten avanzar con ligereza para poder poner barreras y empezar un nuevo 2020. Si seguimos, la carta del ermitaño, no solamente a nivel energético y a nivel de proyectos, también nos está iluminando el nueve de copas. Y con este nueve de copas, que está aquí sentado y satisfecho de todos los logros emocionales conseguidos en el pasado, nos está diciendo, observa también, de este 2019, qué cosas te han llenado, qué cosas te han hecho sentirte pleno, qué cosas te han hecho y qué personas te han hecho sentirte querida y tú qué cosas y a quienes has querido. Y a todas estas pequeñas cosas de este año, que no hace falta que sean gran cosas, pero a veces puede ser una satisfacción emocional por algo conseguido, una satisfacción por algún proyecto que te ha llenado, una satisfacción porque te has sentido querido por una persona determinada o un momento en el cual te has sentido lleno emocionalmente. Pues es un buen momento para poder también iluminar y recordar y agradecer todas estas pequeñas cosas que nos han llenado y dar gracias también a aquellas personas a las cuales nosotros hemos querido y nos han querido. Es un momento con el nueve de copas para poder ser también a agradecer. Igual que recordamos aquello que nos pesa, también es bueno porque cada año está lleno de cosas que nos desgastan, de cosas que nos pesan, pero también está lleno de pequeños detalles que nos alegran y nos satisfacen la vida. ¿Qué más nos muestra este ermitaño? Nos está mostrando nueve de espadas para que nosotros, este ermitaño, nos está iluminando para que nos demos cuenta de cuáles son nuestras preocupaciones, de cuáles son nuestras obsesiones, de cuáles son nuestros pensamientos negativos que nos hacen que miramos todo el vaso medio vacío, que nos demos cuenta de estos pensamientos negativos que no nos permiten ver lo bueno que tiene la vida. Fijemos esta persona, estos pensamientos negativos que a veces tenemos, de alguna manera nos inmovilizan estos pequeños momentos, estos momentos que tenemos negativos hacen que no veamos esta cocha con estas flores tan bonitas, que no veamos lo bueno de la vida. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de estos pensamientos negativos, de estos patrones mentales que no nos permiten ser felices. ¿Cuáles son estos patrones? ¿Cuáles han sido? ¿En qué momentos yo me he sentido este año que iba hacia abajo? ¿En qué momentos yo he sentido y he visto que todo era negro? ¿Y de dónde me viene esto? De alguna manera, también este ermitaño es pon luz a esta oscuridad, pon luz a qué patrones mentales se te están repitiendo y que hacen que en algunos momentos tú no puedas levantarte ni apreciar todo lo bueno que nos da la vida. Y la carta del ermitaño también nos está diciendo y nos está poniendo luz al 9 de oros. Y nos está diciendo también agradece todo lo que te ha dado la vida este año. Agradece tanto las cosas que nos han dado frutos. Agradecemos nuestro trabajo que nos ha permitido ganar un buen dinero y que no nos falte nada. Agradecemos y agradecemos a la abundancia que nos ha dado la Madre Tierra. Todo lo que nos ha dado los frutos, las flores, las plantas, el sol. Agradecemos cada minuto que nosotros hemos vivido y cada minuto toda la abundancia que nos ha dado esta Madre Tierra. Agradezcamos también todo aquello que ha sido productivo en nuestra vida. Recordemos que los oros no solamente hablan de lo material y de lo que nosotros hemos ganado, ni de la naturaleza, ni de lo terrenal. También nos habla de aquellas cosas y actitudes que también nos han hecho sentir ricos, que nos han dado esta abundancia. Cómo yo he crecido y me he enriquecido como persona. Y esto me ha hecho estar bien y ver la vida de otra manera. Si nosotros cerramos, que en este ermitaño es un momento para cerrar el año, para poder ver aquello que nosotros y darnos cuenta, iluminar qué es lo que nos pesa para poner barreras, que para iluminar también aquellas preocupaciones y darnos cuenta de estos patrones que nos hacen a veces entrar en la neura y en lo negativo. Y también es un año para iluminar y dar gracias a lo que hemos querido, cómo nos quieren aquellas pequeñas cosas de la vida y a todo lo que hemos tenido, a esta abundancia, a todo lo que he dicho que no nos haya faltado de nada. Por lo tanto, yo os animo a que ahora que estamos a un final de año, que busquemos un momento, un momento de tranquilidad, un momento de espacio. Si tenemos algún diario personal, pues es un buen momento para echar un ojo y repasar este diario íntimo y personal para ver cómo nos hemos sentido, cómo cerramos, si tenemos que perdonar, si tenemos que cerrar, si tenemos que agradecer, agradezcamos, perdonemos, aceptemos las cosas, para de alguna manera poder empezar este nuevo año 2020 que ya se acerca de una manera más ligera y que podamos estar a la altura de este momento tan importante. Y el ermitaño nos ayuda a todo esto, nos permite iluminar dentro de nosotros para poder ser cada vez un poco mejores. Yo os animo, incluso, si algunos de vosotros, pues tanto si tenéis un diario, incluso si no tenéis un diario, también es un buen momento para tomar un papel y un bolígrafo y para decir las cosas más importantes de año han sido, las cosas de las que me siento orgullosa han sido, las cosas de las cuales siento que tendría que haber mejorado, podría haber hecho mejor, han sido estas. Y a veces escribir nos ayuda también a poner un poquito de luz a nuestras actitudes, nos permite ver con mayor claridad y de esto aprendemos y igual, de cara al año que viene, pues nos repitamos algunos patrones. Por tanto, repito, os animo a cerrar temas, os animo a cerrar el año. Como siempre, si vosotros queréis que para este 2020 simplemente el tarot os acompañe, pues yo os recomiendo la agenda del tarot y el calendario del tarot. La agenda del tarot es una agenda en la cual nosotros podemos poner la cita del médico, la cita con la pareja o lo que sea, pero también nos sirve como diario emocional. No solamente explicar, porque normalmente las citas y estas cosas ya nos las da el teléfono, no sale en pantalla en el ordenador, pero como diario personal, como una agenda más íntima, la cual yo pongo cómo me siento, cómo he vivido, la agenda esta del tarot del 2020 también nos sirve y es una buena manera de que el tarot nos acompañe y nos ayude a crecer. Ya solamente me queda despedirme, daros las gracias a todos los que me seguís. Si os gusta el vídeo, compartir. Si os gusta el vídeo, acepto algún clic y si tenéis alguna sugerencia, pues la ponéis aquí debajo. Os deseo un buen cerramiento, un buen cierre de este año y nos vemos ya para el año que viene. ¡Feliz Navidad! Y nos vemos para el 2020. Os deseo un 2020 fantástico. ¡Hasta pronto! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.